Hay que saber reconocer a Dios. Dios está presente a lo largo de toda nuestra vida, en toda nuestra historia personal, ahí junto a nosotros y se manifiesta de todas las maneras posibles. Pero nos cuesta a nosotros reconocer a Dios. Hay que saber reconocer a Dios. Hay que saber reconocer cuál es el papel de Dios en nuestra vida. Cómo Él nos está hablando, cuáles son las señales que nos está enviando. Nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo presente nunca se da cuenta que Dios está con ellos. No se da cuenta en tiempo real de la presencia de Dios. Se da cuenta de la presencia de Dios, de la compañía de Dios hasta que han ocurrido los acontecimientos. Y hacen una mirada en retrospectiva y dicen, sí, Señor, Tú estuviste con nosotros. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos pasando por la tormenta, la dificultad, no reconocemos a Dios. Es más, lo ignoramos. Y quizás hasta nos peleamos con Él. No creemos en la presencia de Dios en nuestra vida. No lo queremos reconocer. Porque muchas veces asumimos que estar con Dios implica no sufrir. Implica no cargar la cruz. Cuando el Señor ha sido claro, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Esta generación, dice Jesús, no lo reconoce. No reconocieron a Dios en Juan Bautista y no lo reconocen en Él, que es el mismo Dios. Nosotros hemos de reconocer a Dios en nuestra vida. Dios se va a manifestar en un hermano, en una hermana, en un familiar, en un vecino, incluso en un desconocido. Ahí te va a hablar Dios y te va a dar luz. Y si tú llegas a reconocer a Dios, valóralo. No te enojes. No lo rechaces. Valora la cercanía de Dios, su mensaje, la señal que te está enviando. Y síguela. Hazle caso a la voz de Dios. Y prepárate para las críticas. Si criticaron a Juan Bautista, el profeta más grande que prepara el camino, a Jesús. Y criticaron a Jesús mismo, que era Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué corona tenemos para no sufrir críticas? Vamos a ser criticados. Vamos a ser rechazados. Vamos a ser marginados, porque es parte de ser cristianos. Es parte del camino de la cruz. Es parte de lo que vivió el Señor. Y si el Señor lo vivió, nosotros, sus discípulos, lo vamos a vivir. Que eso no te preocupe. Que eso no te ciegue. Que eso no te haga sordo a la voz de Dios. Ahí, en medio de las críticas, Dios te va a hablar. Ahí, en medio de las críticas, Dios se va a aparecer frente a ti. Pero tienes que tener los ojos abiertos y los oídos abiertos. Para ver y escuchar al Señor. Y valorar lo que Él te diga o el camino que te indique que debes de seguir. Que sea el Señor el que quite el velo de nuestros ojos y los tapones de nuestros oídos para poder reconocerle y escucharlo. Amén.